y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez nos informa que el gobernador Alejandro Murad dio seguimiento a la agenda de desarrollo en el campo oaxaqueño, los detalles los tiene Gisela Ramírez, muy buenas tardes Gisela. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, Eduardo, y efectivamente, bueno, pues, esta serie de personalidades del gobierno federal del gabinete, pues, han estado continuando con esta pasarela por el estado, y tú sabes que cada vez que viene un funcionario de este nivel, secretarios de estado, pues se destraban, se se aplican, se amplían los recursos y los programas para entidades como Oaxaca, y en esta ocasión fue el turno de esta visita del titular de la Secretaría de Agricultura, del titular que es José Calzada, y bueno, pues, el gobernador Alejandro Murad dio seguimiento a esta agenda de desarrollo del campo oaxaqueño. Se están preparando diversas acciones y sobre todo programas para para favorecer a las potencialidades agropecuarias que hay en la entidad, sobre todo porque viene la construcción de este agroparque que hemos platicado en tu espacio, Eduardo, y que apenas a unas horas que se realizó un foro donde vinieron, pues, personalidades como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se habló de este agroparque que busca impulsar todos estos cultivos que son potenciales, por ejemplo, el mango, la piña, el café, y algunos otros cítricos que también tienen grandes potencialidades para, no solamente para el cultivo a nivel nacional, sino también para incluso el producto de exportación, y es en este ámbito donde este titular de la Zagarpa, pues, abonó a este tipo de esfuerzos. El funcionario consideró que se está trabajando en equipo con el gobernador de Oaxaca para lograr que los productores y productoras, pues, no solamente exporten sus recursos, sino que también mejoren su calidad de vida, y para eso, bueno, pues, se están poniendo de acuerdo en todos los programas que se van a aplicar a partir ya, pues, casi del segundo semestre del año. Así que estaremos pendientes de la agenda, sobre todo que se apliquen estos recursos que se anuncian estos programas que beneficiarán sin duda a todos los productores de la entidad. Ese reporte que tengo, Eduardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Oaxaca. Vámonos al Estado de México. Ayer hubo a las ocho de la noche este debate.